Esta mañana nos da mucho gusto que estén aquí en el Estudio de Músico al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de Músico al día. Nos da mucho gusto que estén aquí en el Estudio Gabriela Williams, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC, y Rita Bel López, ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Ambas van a hablar de un interesante proyecto para promover la actividad electoral como eje rector de la democracia de este país, y sobre todo, antes que nada, muy buenos días a las dos, sobre todo cuando estamos en la antesala de un próximo proceso electoral interesante, interesante por el entusiasmo que ya está despertando, el proceso del 2018. Me gustaría preguntarte, Gabriela, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo estamos las mujeres participando en las cuestiones electorales, que finalmente es parte importante de la democracia o la construcción de la democracia de este país? Así es, pues muchísimas gracias por este espacio a ambos, de verdad estamos muy contentas de estar aquí con ustedes, y pues en realidad la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales se forma a partir de 2003, en una idea de tener ese capital humano de las personas que ya ejercieron el cargo y de las que ahora estamos ejerciendo el cargo. Esto es para hacer estrategias para afrontar diferentes situaciones. En este caso, bueno, anteriormente fue con razón de la paridad, ahora para 2018 sí tenemos nuevos retos y estamos trabajando en ello. A partir de eso hemos visto algunas situaciones, ejemplo, que hay mujeres que ejercen el cargo, pero quien realmente está pues el día a día, pues es un hombre, ¿no? Por ejemplo, también lo hemos visto en otros estados, pero nosotras ya traemos este tipo de sinergias con otras instituciones, como InMujeres, FEPADE, etcétera, y la realidad es que al ser una asociación civil, tenemos que hacer pues estas redes con otras asociaciones civiles, pero también con las instituciones del Estado. Somos consejeras estatales electorales, eso es lo que tenemos en común, pero somos una asociación civil y también trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Claro, Rita, tú vienes de Oaxaca, ¿cómo se vive allá pues esta realidad entre mujeres y hombres? ¿Y cómo puedes tú catalogar la participación de las mujeres en la toma de decisiones ante pues este tipo de instituciones claves, claves para la democracia en México y por supuesto en el Estado de Oaxaca? Claro que sí, gracias, muy buenos días a los dos y gracias por la invitación. Pues sí, en Oaxaca la verdad es que hay una gran participación por parte de las mujeres y también pues en la toma de decisiones. Incluso nosotros en el Congreso ya teníamos más del 30% de mujeres representantes populares y pues bueno, han hecho un muy buen trabajo, sin embargo también tenemos una realidad que es la violencia política de género y que se ha denunciado y que parte de la asociación también a partir de este año, en marzo firmamos un convenio con la FEPADE para empezar a implementar acciones, van muy unidas todas las instituciones electorales a través de esta representación que nosotros como consejeras tenemos y que la idea es difundir, tener toda la información, conocer muy bien el protocolo de actuación para poder asesorar tanto a las mujeres que están participando como incluso al interior de los institutos. Yo le voy a hacer una pregunta y lo voy a preguntar como mujer, porque es una pregunta que a muchas incomoda, pero hay que hacerlo. A ver, tú dijiste que muchas veces las mujeres están en ciertos cargos, pero el que ejerce es un hombre, el real, el poder. ¿Hasta qué punto las mujeres permitimos eso? ¿Hasta qué punto las mujeres jugamos a veces un doble lenguaje de que sí, yo voy a esto, pero en el fondo ni me comprometo ni trabajo? Hay que decirlo así. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, pues esto nace de los estereotipos de género que hemos traído y arrastrando durante años, décadas. Y la realidad es que para ver una modificación conductual tenemos que tener un cambio de cultura. Muchas veces esto es respuesta de todos este tipo de estereotipos y lo que venimos arrastrando, que no nos sentimos a lo mejor tan empoderadas y tan capaces. Pero la realidad es otra. Tenemos, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, en el cual en el objetivo 5 se dice del empoderamiento de las niñas y de las mujeres. ¿Y por qué las niñas? Porque a partir de eso podemos hacer los cambios realmente culturales. Mucha gente nos ha dicho, bueno, pues por qué están luchando por esta paridad y por qué tanto el empoderamiento. Y la realidad es esa. Solo podemos hacer cambios conductuales, pero también cuando vamos con sinergias con hombres y mujeres. Y la realidad es que tenemos que empezar sí a empoderar a las niñas para que cuando crezcan y tengan que asumir sus liderazgos ya estén listas. Que no tengan que tener este proceso que nosotras tuvimos que tomar y que a lo mejor, bueno, en mi caso no fue tanto, pero otras generaciones sí lo tuvieron que vivir. Y que fue bastante difícil para ellas poder asumir sus liderazgos y también esos roles que realmente representan cuando están en el uso y ejercicio del poder. ¿Tú qué opinas? En efecto, bueno, coincido con todo lo que dice Gaby, pero también al interior de los partidos, y ese es parte también de este trabajo que queremos hacer, también hacer conciencia de las personas que integran los partidos, pues para que democraticen estos espacios. A veces por falta de este apoyo o del conocimiento se puede caer en simulación, ¿no? Ah, bueno, que se aplique la paridad, pero te vamos a estar mandando o vas a renunciar y luego nosotros vamos a poner a alguien más, ¿no? Entonces se necesita crear mucha conciencia al interior de los partidos para que las mujeres puedan llegar a estos puestos con todo el apoyo de sus partidos y puedan ejercer el cargo debidamente. Clara, 19 años prácticamente desde que se creó esta asociación han hablado de estos importantes avances. ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde van? Que ustedes como mujeres y como líderes de esta asociación, ¿qué les gustaría ver en los próximos 10 años para poder estar ustedes más satisfechas, supongo, de lo que ya están ahora? Apostamos por este cambio cultural, por estas modificaciones de estereotipos, pero sobre todo en corto plazo empezar a medirlos realmente. La idea de generar, por ejemplo, estadísticas que también las hemos hecho con InMujeres y los observatorios estatales, locales, también queremos aprovechar todo este capital humano que tiene nuestra asociación para poder hacer estas estrategias en amplio. Muchas veces nos quedamos solamente con ese conocimiento dentro de las asociaciones o de las instituciones y la idea es poder generar los grandes cambios dentro de nuestra sociedad. Entonces, sí le apostamos por un cambio conductual, modificación de patrones y que las próximas generaciones, no nada más 2018, sino 2021 y los subsecuentes procesos electorales, pues eliminemos la violencia política de género, que es algo que también hemos estado viendo. También con la FEPADE, la idea, por ejemplo, de esta coacción y compra de votos. Entonces, realmente sí son estrategias a largo plazo que tenemos que hacer, pero en la sociedad en conjunto. Y AMSE estamos dispuestas y listas para ello. Finalmente, hablaron de una palabra clave, educación y educación desde pequeñitas. Les gustaría ver una consejera pronto del Instituto Nacional Electoral, ya no de los estatales, del Instituto Nacional Electoral. Sería buenísimo, ¿no? Ya lo hay. De hecho, hicimos un posicionamiento cuando fue ahora la nueva integración de las personas que llegaron al Consejo General y la AMSE ya lo hizo, ha hecho otro tipo de posicionamientos en contra de violencia contra consejeros. En el caso de Oaxaca, de manera puntual, hubo ahí algún tipo de altercado y el consejero, uno de los consejeros hombres, fue víctima de violencia. Como AMSE estamos pendientes de eso, estamos pendientes de los casos de violencia política contra las mujeres, contra los consejeros. Y, pues, en realidad hemos hecho también otro tipo de posicionamientos para que haya legislación en contra, bueno, para el de los delitos electorales en razón de este punto de la violencia política de género. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Rita, por estar con nosotros. Felicidades por hacer esta gran asociación de mujeres. Muy importante. Y, por supuesto, aquí les daremos seguimiento. Esta es su casa. Y para seguir hablando de este importante tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.